Hola, muy buenos días. Nuestro proyecto se trata de huertos escolares. Nosotros emprenderemos calabacín. Nuestro equipo está conformado por Juana Belén, Blanca, Nathalie, Jonathan, Karina y Karen. El calabacín es una verdura que se ha hecho popular en los últimos años, ya que es sabrosa, nutritiva y baja en calorías. Proviene de la familia de las cúrcuras. El calabacín se cultiva desde hace muchos años y su cosecha se ha extendido por zonas templadas. El calabacín es un cultivo que necesita un clima cálido para germinar. Al cultivar el calabacín puede hacerse la siembra directa en la tierra en una capa de arena a razón de dos o tres semillas por hoyo a una profundidad de dos centímetros. La semilla se siembra junto al merced, rompa las costas del suelo con mayor facilidad. Una vez colocada hay que cubrirla con tres o cuatro centímetros de tierra o arena, según corresponda, la época de la siembra es de marzo a septiembre. El calabacín se adopta a todo tipo de suelo y prefiere aquellos profundos y bien drenados. En cuanto a su fertilizante, los abonos simples son los que se utilizan tanto los solubles como en forma líquida. Es una planta que necesita bastante luz, temperatura entre los 25 a 35 grados centígrados. La recolección del calabacín se hará dentro de 40 días después de la siembra. Continuará de acuerdo al crecimiento de la planta por otros 40 a 60 días más. El calabacín es una hortaliza suave con alto contenido en agua que lo convierte en un fruto poco calórico. Ideal para dietas de adelgazamiento. También es ideal para personas con diabetes por su bajo contenido. En azúcares adecuadas en dietas para la hipertensión cuando no se cocina con sal. Es una hortaliza hidratante que lubrica los intestinos y ayuda a combatir el estreñimiento. La salud humana es el reflejo de la salud de la tierra. Cuidado y salud. La salud humana es el reflejo de la tierra. La salud humana es el reflejo de la tierra. La salud humana es el reflejo de la tierra. La salud humana es el reflejo de la tierra. Gracias por ver el video.